La Lleva A Oaxaca Jorge emprendió Y ahí Sayuri lo esperó Juntos hicieron aventuras Y compartieron playudas Sayuri llegó a Sayulita Y conoció a Lee en la playa Entre las olas Juanabarias también aprendió a surpear Después a Lee el tren tomó El Chihuahua Rogelio la esperó La Barranca del Cobre desafió Y un nuevo amigo descubrió La Lleva te lleva a conocer muchos Lugares nuevos Muchos amigos nuevos Desde que llegó a Lee La recogimos desde la estación Pues a Barrancas Entonces pues compartimos Algunos juegos típicos De pues de Arepina Pache La bola y la aregüeta Pues el segundo día Conocimos Formaciones de rocas Que se llaman pues los monjes Después de eso Nos subimos en una pequeña lancha Y remamos El tercer día La gran aventura que hicimos Fue las tiroletas Algunos puentes Y el teleférico Las tirolesas para mí y para Ali Pues fueron emocionantes Y bonitas Y ahora la lleva Me lleva a conocer Mazatlán, Sinaloa Vamos a reír Vamos a juntar Ven a conocer Vamos a viajar Vamos a viajar Vive con la yerba Aventuras nuevas La yerba Te lleva Deja de llevar Y vamos a reír Vamos a jugar Deja de llevar Deja de llevar Me llamo Ana Vivo en Mazatlán, Sinaloa Vivo con mi mamá Con mi papá Con mis dos hermanos Soy chila Me gusta jugar Soy sentimental Me gusta mucho patinar Ir a la playa O al bosque de la ciudad Oye, mira Hay algo ahí Es el nombre Ana Eres la elegida Para recibir A un amigo O amiga De Areponapuchi Chihuahua Prepárate Para vivir Grandes aventuras Diviértete Mucho Prepara Una fiesta La lleva Te lleva Solo déjate llevar Lo que más Me entusiasma Que Lleguemos A ser buenos amigos Que venga El niño Y que pueda Conocer Mazatlán El regalo Que voy a hacer Para el niño O la niña Que voy a visitar Es un collar Y los materiales Va a ser un hilo Y una aguja Yo me imagino Que es bonito El lugar Donde voy a ir Yo me imagino Que vive Pues en la playa En un pueblo Caloroso O ciudad Y pues lo que termina Haciendo Es un bonito collar Que también Le puede servir Para la buena suerte Ya voy a guardar El regalito Que le tengo preparado Al niño O a la niña Pues que voy a visitar Espero que le parezca bien La fiesta de bienvenida Consiste Que el niño Conozca Toda mi familia Para que Conozca Los gustos De Mazatlán Para que me conozca Y que sea como Una sorpresa Me están ayudando Mis primos Mis tíos Mis papás Mis abuelos Toda mi familia Yo creo que se va a sentir Sorprendido Feliz Y emocionado Tiene que subir La estima Pues voy a Mazatlán Mazatlán Sinaloa Es playa Y pues Creo que es bonito Yo me imagino Que el niño Niña Que voy a conocer Pues Yo me lo imagino Que es buena onda Es bueno Sí Sí pero Ve aquí Los espacios Quedan Amálame Amálame Me siento Emocionada Y poquito nervioso Casi nada Casi nada Ya está lista la comida Má Ya Y vamos a Comer Tamales Frijoles Y margen Que re Yo creo que cuando vea la comida El baile Él se va a sentir Muy emocionado Y poquito nervioso También creo Pues Espero Encontrar mi llegada Pues Comida Nuevos amigos Yo en este momento Siento Nervios Y felicidad Sí Sí me siento Emocionada Porque voy a ser Nuevos amigos Ya estoy lista Para recibir ¿Quieres saber Qué significa La palabra Cachora En Mazatlán Sinaloa? La palabra Cachora Significa Un cachorro La palabra Cachora Significa Una cachucha La palabra Cachora Significa Caerse Si quieres Saber Qué significa La palabra Cachora En Mazatlán Sinaloa No te despegues De la lleva Después del corte Yo te lo diré Esto es Una cachora Y en Mazatlán Sinaloa Así le decimos Las iguanas Al llegar Me sentí pues Nervioso Hola Hola Me llamo Ana Te voy a presentar A mi familia Ella es mi mamá Ella es mi abuela Él es mi hermano Él es mi otro hermano Y todos ellos Son mis primeras Este es el baile Sinaloense Él es mi padre Él es mi padre Pues esta bienvenida opino que fue muy bonita. Son bonitos los bailables, que son muy diferentes de donde yo vengo. ¿Vamos a comer? ¿Vamos? No, le voy a decir. Yo opino que Rogelio es bueno, que le podrá caer bien a todo, a donde vaya, a todo mundo. Tiene un acento, algo así, tiene un acento raro. Está bonita. Está bonita. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Sentí padre porque hubo muchas personas en mi cumpleaños. Estuvo un niño al que no conocí, lo conocí en mi cumpleaños. Estuvo a la vez bonito, pues porque la felicité y pues a ver que era su cumpleaños. ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! 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 ¡Queremos! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos! 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 ¡Queremos Todo salió bien. Este es mi cuarto, donde tú vas a dormir. Quiero que te pongas cómodo. Y yo tengo un regalito, es para ti. ¡Órale! ¡Esa ya es muy bonito! Gracias. Y son algunos tipos de semillas. Este es chilecote y este es heguerilla. Está muy bonito. ¿Tienes hambre? Un poquito. Vamos a cenar. Bueno. Yo te voy a agradecer. Pues porque me recibiste pues con una fiesta, con comida y pues con gusto. Gracias. De amor. Y gracias por el pastel que está. Delicioso. Pues Ana me cayó bien, chistosa, buena onda y es buena persona. Lo mejor que pasó hoy pues fue la bienvenida, las danzas y la comida. Todo estuvo muy bien. Rogelio me cayó muy bien. Yo me siento muy feliz porque conocí a otro niño que nunca había conocido. Bueno, mañana tengo planeado para llevar a Rogelio al faro, a la playa y en la tarde a teatro. ¡Viva la programación! ¡Viva la playa y en las chile! ¡Viva la playa y en las chile! ¡Viva la playa! Está haciendo mucho calor. ¿Qué te imaginas que puede ver allá arriba? Pues yo me imagino que voy a ver un paisaje, voy a ver Mazatlán. Ya le nos perdimos. Estuvo padre la pérdida. Yo escogí traerlo al faro porque aquí se tomó Mazatlán, los barcos, el mar. Hasta que por fin llegamos. ¿Y pues qué es el faro? Es ese. Y prenden esa luz para guiar a los barcos, para que cuando los barcos vengan se vea Mazatlán. De aquí de farol pues es una vista muy bonita. A mí me gusta venir aquí porque de aquí puedo observar toda la ciudad y me gusta mucho ver el mar. Lo que mejor me cae pues es todo, su carácter, buena onda. Las cosas que creo que tenemos en común, que nos gusta mucho el mar. He escogido esta actividad para estar con Rogelio aquí porque aquí yo en esta playa me siento muy feliz. Podemos nadar a gusto. ¿Ya viste? Mira mis hermanos. Sí. Hola, ¿qué hacen? Mirad, parece un carro. ¿Cuál es una llanta? Ah, sí. Padre. Pienso que es una niña buena y pues le comparte sus cosas con otros. Pues lo mejor que me cae de ella es pues todo. Pienso que Rogelio es un buen niño, que cae bien a todo mundo, que es feliz. Nos metimos al mar. Muy a gusto pues estamos divirtiéndonos en las olas. Sí me pues gustó venir aquí pues porque es muy bonito. Sí me estoy divirtiendo en el mar. Pues me mostró que pues que esta playa para ella es bonita porque viene con su familia. Sí, creo que los dos podríamos llegar a ser amigos. Para Alan, pues yo te voy a dar las gracias por recibirme en tu casa y compartir tu playa, tus paisajes. Siempre voy a recordar cuando nos metimos al mar y jugamos al tiburón. Ahora yo tengo un regalo, noticia. La lleva te lleva a conocer. Jerez Zacatecas. Espero que nos volvamos a ver. Tu amigo Rogelio. Yo siento pues que está bien que viaje para que haga nuevos amigos. Pues para que conozca otra cultura. Le deseo pues que disfrute su viaje. Lo que más me gusta es lo que vamos a hacer mañana. Es que voy a ir al acuario y me voy a meter a la pecera donde están los tiburones sanada. Lo que espero, que Rogelio vea todas las artes de animales que hay ahí. Espero que reaccione muy feliz. ¿Quieres saber qué significa la palabra pulmonía en Mazatlán Sinaloa? La palabra pulmonía creo que significa que viene de los pulmones. Pulmonía es como una operación. Pulmonía es un problema como los pulmones. Si quieres saber qué significa la palabra pulmonía en Mazatlán Sinaloa, no te despegues de la lleva. Después del corte yo te lo diré. Esto es una pulmonía y en Mazatlán Sinaloa lo usamos para transportarnos. Bueno, mira, este es el acuario de Mazatlán. Mira. ¿Ya viste el más chiquito? Mira, qué bonito. Yo escogí esta actividad para que conociera todos los peces. ¡Ay, qué miedo! ¿Te da miedo? ¿Por qué me daría un poquito de miedo? Nos metieron en un cuadro de plástico. Nos metimos hacia abajo del agua. A la red de comer a los peces. Pues acabamos de meternos a una piscina, pues donde hay pescados, tiburones, tiburones. Pues sentí miedo a la vez, mucho miedo pues porque nunca había hecho algo así. Cuando agarré el tiburón, lo abracé, lo acaricié, pues me sentí con miedo y pues con ternura. Me pasearon. Pues ella también tuvo mucho miedo, pues porque nunca había hecho pues estas aventuras. Yo creo que se sintió muy feliz de haberse metido a bucear y a darle de comer a los peces. Pues yo siento ahorita felicidad pues porque me toqué los tiburones, los acaricíen, me pasearon. Ahora que pues al regreso de casa me siento triste pues porque ya no la voy a volver a ver. No quiero que se vaya porque no la hemos pasado muy bien. Espero que pues nos vamos a ver. No estoy tan aburrido, ya estoy acostumbrado. ¿Quieres conocer? ¿Dónde estudio? Claro. Bueno, yo estudio teatro ahí. Entrábamos al salón de donde hacen pinturas y estábamos viendo todas las pinturas. ¿Y esto? De repente... ¿Y esto qué es? Vamos a ver. Vi una carta que decía, Ana, cuando vi las cartas sentí mucha emoción. Pues yo te voy a dar las gracias por recibirme en tu casa y compartir tu playa y tus paisajes. ¿Sabes qué es aquí? Mira, la lleva, te lleva a conocer, que eres Zacatecas. Espero que nos volvemos a ver tu amigo Rogelio. Bueno, yo sentí felicidad y pues ella también, mucho. Pues me siento muy feliz de saber que voy a viajar. No voy a extrañar pues todo de ella. Y pues vamos a preparar tu maleta. Gracias. Gracias. Lo que más me entusiasma del viaje es que voy a volver a conocer a otro niño. ¿Y cómo te imaginas a dónde vas a viajar? Me imagino el lugar donde voy a llegar con muchos árboles, río. El consejo que te voy a dar, que hagas amigos, pues porque es bonito viajar, conocer nuevos amigos y pues que te la pases muy bien. Vámonos. Pues muchas gracias por recibirme con la bienvenida, recibirme pues en tu casa, con tu familia, pues me cae muy bien tus hermanos y tu familia. Muchas gracias. Yo voy a extrañar la playa a ella y a sus hermanos. Gracias. Me siento muy triste porque fue la despedida de Rogelio. Pues siempre lo voy a tener en mi corazón. Pues le voy a contar a mi mamá que Ana es una niña simpática, educada y muy buena. Me siento triste porque ya no la voy a volver a ver. Las despedidas siempre son más tristes. Pues ahora que me despedí, pues siento tristeza y a la vez de felicidad, pues porque Ana va a viajar. Pues yo le agradezco a Ana, que le compartió sus paisajes, su playa, su casa y pues sus hermanos conmigo.